Bueno, le quiero compartir de un caso que reventó hace algunos días, se trata del joven Juan José Ixcamparij, es un joven ciclista urbano que según me manifestó ya tiene un par de meses de estarse movilizando por la ciudad en su bicicleta y hace algunos días llegó a un centro comercial para una entrevista de trabajo en la madrugada porque se trataba de ir a un call center y resulta que en ese centro comercial como pasó a algunas horas la bicicleta ahí, llegó un lugar donde lamentablemente no estaba rotulado que no se podía tener la bicicleta, resulta, mire esto, le decomisaron la bicicleta y le estaban cobrando una multa. Aquí tiene la entrevista con Juan José Ixcamparij, nos cuenta qué fue lo que pasó. Bueno, yo vine a hacer unas pruebas a este centro comercial para una oferta de empleo, verdad, y vine muy temprano porque sabía que las pruebas eran largas. ¿A qué hora llegaste aquí? Vine aquí a las 6 menos 20 más o menos, entonces como no había ningún guardia ni nada pues dejé mi bicicleta acá, no obstruyera ningún espacio de parqueo, me tardé unas 4 horas ahí, cuando yo salgo ya no está la bicicleta, entonces le pregunto a un guardia, me dice que no vio nada, pero que pregunten a la administración. Cuando yo bajo a la administración, me atiende una señorita ahí y me dice que sí, yo estoy en la bicicleta, entonces me alegro pues de que no se la robaron, pero me dice que para recuperarla tengo que pagar 250 quetzales. ¿De multa? De multa. Entonces a mí se me hace muy alto y le digo, mire, yo quiero hablar con el administrador, ¿verdad? Y me dice que no está, que está muy ocupado, que regrese. Yo pues me enojé mucho, pero igual me fue a mi casa mejor, a pensar las cosas así despacio. Regresé unos días después, unos 5 días después con mi hermano, pido una vez más hablar con la administradora y me la vuelven a negar, me dicen que ella no está, que está muy ocupada. Entonces en algún momento hay un cruce de palabras fuerte con ella y hasta ese momento sale la administradora y entonces me dice, mire, es que si quiere hablar, venga a hablar. Y yo le digo, bueno, yo intenté hablar con usted la vez pasada, hasta que uno no grita, no lo atiende. Bien, ¿verdad? O sea, hasta entonces sale la señora y hasta el momento tienen ellos todavía mi bicicleta. ¿Y qué pasó cuando le dijiste que sí ibas a pagar la multa? Ah, mi hermano. Desde los 250. Mi hermano le dijo, mire, este, vamos a pagar la multa, solo me extiende mi recibo. Y se ofende, cuando le pido el recibo me dice que no me puede dar el recibo, sino que ella no puede, que solo quiere el dinero. Y ahí se cierra después y me dice que ni con dinero ni con nada, que ahí está la bicicleta y que lo resuelva por la vía judicial. En otras palabras, la administración del comercial, como si fuera una entidad del gobierno, como policía o Emetra o algo así, retuvo la bicicleta bajo el pretexto que estaba en un lugar donde está mi bicicleta y acá la pueden ver. En este, este es el punto donde Juan José dejó su bicicleta estacionada y la seguridad del comercial por órdenes de la administración cortó el candado con el que estaba asegurada y se la llevaron al sótano 3, donde está la administración de este centro comercial. Nosotros llegamos la mañana de hoy, 17 de octubre, a consultar cómo estaba la situación, preguntamos por la administradora y esto fue lo que pasó. Juan José nos comentó que él llegó a una entrevista de trabajo, llegué a la administración a entrevistarme con la administradora, la señora Marleny Zitamul y pues al consultarle en relación a la multa y a la retención de la bicicleta, esto fue lo que ella me comentó. ¿Y en cuanto al cobro de 250 quetzales que le habían puesto de multa y la retención de la bicicleta? Porque en todo caso la bicicleta es una propiedad privada también de él, que ustedes la retuvieron. ¿Por qué razón la retuvieron y por qué razón se le dijo que tenía que pagar 250 quetzales de multa? Pero que no se le quiso dar un comprobante a él de ese pago. De hecho, él no pagó. Si él hubiese pagado, nosotros le hubiéramos dado un comprobante, ¿verdad? Pero lastimosamente no fue así. Ay, perdón, disculpe que interrumpa. ¿Aló? Sí, estábamos con el tema de la retención de la bicicleta y el cobro de los 250 quetzales. Sí, nosotros le indicamos al joven porque de hecho, como le digo, ¿verdad? En donde él se parqueó no es un parqueo, ¿verdad? Entonces, aquí lastimosamente, inclusive nosotros tenemos llamadas de atención fuertes, ¿verdad? Ay, perdón, es que me mandé muy ocupado. Mire, realmente esa entrevista con la señora Zitamul costó demasiado porque estaba ella recibiendo muchas llamadas. Pero en el momento de determinar lo que ella atendió por teléfono en ese momento, volvimos a retomar el tema, pero ella evadió la respuesta en relación a la retención de la bicicleta y dedicándose únicamente a mencionar lo que correspondía a la multa. Le tengo aquí. Pues nosotros tenemos la autoridad, ¿verdad? Nosotros tenemos la autoridad para poder imponer una multa o regular lo que nosotros decimos dentro del centro comercial. Mire, aquí se da una cuestión muy extraña porque la versión de Juan José H. Camparigues es que él regresó con su hermano a consultar por la bicicleta y que se volvió un cruce fuerte de palabras y en el comercial nos dicen que él llegó acompañado de seis personas y que amenazaron y que se pusieron violentos y que dos personas por ahí sacaron gafetes del organismo judicial amenazando con denuncias y todo y se volvió un zaperoco, diríamos, en buen chapín. Pero después de esto resulta que la señora menciona que hay un reglamento en el centro comercial y que eso los faculta a ellos para hacer los cobros. En el momento que yo le consulté, le tengo un video donde ella menciona el reglamento, pero no lo tienen a la vista. De hecho, como le digo, nosotros acá estamos regidos por ese reglamento, lastimadamente no es un documento público, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo pretende usted que un cliente sepa de ese reglamento? Si yo, por ejemplo, que se lo estoy pidiendo ahorita, no se puede ver. Ah, pero lo que pasa es que es muy fácil, o sea, si existe un área para parqueo, usted se puede parquear y si existe un área que está marcada como no parquearse, ¿por qué se va a parquear? Sin embargo, yo he venido aquí y he dejado mi bicicleta en distintos lugares afuera. ¿Y en algún momento ha tenido algún inconveniente? En ningún momento, pero tampoco se me ha dicho que no la puedo dejar ahí o algo. Sí, lo que pasa es que usted ha venido en el transcurso del día, como le digo, este caso es distinto porque el joven vino en horas de la madrugada y la dejó ahí. ¿No era más prudente ponerle otro candado en lugar de cortar el candado que ya tenía en la bicicleta? Sí. Porque en el caso de una bicicleta que la dejan ahí por robada, no le ponen candado, simplemente la dejan tirada y se van, se limpian las manos. No creo, no creo, la verdad. Me llamaba poderosamente la atención que la bicicleta fue dejada con un candado que luego fue violentado por la seguridad del comercial en lugar de esperar a que llegara el propietario. Fuera la situación que fuera la que se presentó en momentos después, horas después en las oficinas administrativas del comercial, le pregunté yo si realmente se falló por ahí en algo, desde luego que la seguridad dispuso cortar el candado y pues la respuesta, mírela, acá está por favor. ¿Pero no hubiera sido mejor de parte del comercial ponerle otro candado hasta que apareciera el propietario? Sí, tiene razón. ¿Por qué no se hizo así? Podemos tomarlo en cuenta. Lastimosamente en ese momento quien actuó fue nuestra seguridad. O sea que la seguridad dispuso cortar el candado. Sí. ¿Por qué? Y de hecho, porque lastimosamente, como le digo, había amanecido ahí la bicicleta, habían pasado un montón de horas y nadie había aparecido. ¿A qué hora se cortó el candado? Ah, eso ya fue como a las 11 de la mañana más o menos. Y la bicicleta amaneció ahí, ¿verdad? Entonces, sí. De hecho, inclusive, yo planeaba... Bueno, para entonces serían con promedio de seis horas, no era todo el día. Porque si hablamos de todo el día, hablemos de 12 horas en adelante. De esto hay mucha tela que cortar. Yo creo que vale la pena mencionar que hay que tomarse con calma las cosas y uno como ciclista debe ser cortés, educado y prudente cuando se está confrontando una situación de estas. Pero me llama la atención también que el centro comercial, a mi criterio, creo que también se pasó un poco de la raya. Desde luego que se tomó la libertad de retener la bicicleta siendo propiedad privada y una multa de 250 quetzales que también está como que un poco exagerada. Desde luego que en otros centros comerciales, cuando el dueño de un carro pierde el ticket, le cobran 100 quetzales. Hablamos de propiedad de la bicicleta, hablamos de muchas cosas. Pero la cuestión es esta. Juan José H. Camparix, según me dijo la señora Zitamul, ya puede ir a recoger la bicicleta. Mientras les sigo comentando, ahí está la bicicleta. Pedí verla y a ustedes la pueden ver. No estamos hablando del precio de una bicicleta. Estamos hablando de la utilidad del aparato y que aquí se les fue de la mano. Hay que reponerle el candado también, diría yo. De hecho, no había nadie a las 5.30 de la mañana que Juan José llegó al comercial, no había nadie de ahí que le dijera, ahí no se podía, o alguien de la otra empresa que le dijera dónde sí podía dejarla. Creo que hubo cierta culpa de ambas partes y creo también prudente que tienen que llegar a conciliar, ya como les comento, ya Juan José puede recoger su bicicleta. Pero mire, esto no es el único caso en el centro comercial. La señora Zitamul me mostró una nota en relación a un caso muy parecido y ella, ahí está, vea cuando me muestre a ella la nota, por favor. Luego le comento. De hecho, aquí, mire aquí se la muestro. Este es un señor que, ¿qué día fue? El 17 de octubre. Este señor dejó su bicicleta sobre uno de nuestros jardines, ¿verdad? A nosotros aquí, lastimosamente, por lo mismo que somos una propiedad privada, ¿verdad? Somos nosotros quienes compramos el abono. Ah, este es otro caso. Exactamente. Somos nosotros quienes mostramos, quienes compramos el abono para la grama, le pagamos a los jardineros para que mantengan bien los jardines, nosotros somos los que gastamos en todo este tipo de cuestiones y, lastimosamente, el señor vino y sobre uno de nuestros jardines vino a dejar la bicicleta, ¿verdad? Entonces, nosotros le indicamos, nosotros le pusimos un seguro de parte nuestra para que él viniera a hablar con nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros le indicamos que ese es un área verde, ¿verdad? El señor nos dijo que él había estado en la SAT durante todo el día, porque ahí estuvo la bicicleta durante todo el día, y que él no sabía, ¿verdad? Entonces, nosotros le indicamos que, por favor, tomara nota y que en el futuro ya no lo hiciera. El señor nos hizo una nota de disculpa y le... Ahora, ¿por qué poner a la persona a firmar un papel pidiendo una disculpa? La reacción de ella realmente, a mi criterio, dejó... Bueno, mírelo, informe usted su criterio, su opinión, cuando le pregunté que por qué tenían que poner a una persona a pedir una disculpa por escrito con fotocopia del DPI solo por poner la bicicleta donde hay grama. Inclusive, como le digo, este asunto se hubiera arreglado así muy fácilmente. Miren, en este caso, ¿verdad? La persona reconoce que estaba sobre una de nuestras áreas verdes y que él no lo sabía. La verdad es que no es muy... En el caso de esta carta que dice, reconozco que es un área verde y que estoy dañando el jardín, pido disculpa, ¿no cree también que el obligar a la persona a escribir algo así es como humillante? Desde luego que la bicicleta, el peso de una bicicleta, ¿cuánto puede dañar un jardín? No estoy... Obviamente, si lo meten en medio donde están las flores, si estamos hablando de un caso extremo, ¿verdad? Pero el hecho de venir y decir, en el caso de este señor, ¿no cree que de alguna manera es denigrante obligarlo a escribir algo así y pedir una disculpa? No, porque de hecho nosotros no le obligamos a nada, ¿verdad? O sea, él fue el que nos dijo que de qué manera lo podíamos arreglar, ¿verdad? Entonces yo le dije, miren, ese asunto, o sea, ese lugar es un área verde, ¿verdad? O sea... No cree que hubiera sido suficiente porque aquí está hasta la copia del DPI. Sí, de hecho sí, porque como si de repente alguien más viene y me dice, mire, esa bicicleta que se llevaron no era de él, sino que era mí. Muy bien. Usted me está mostrando ahorita la hoja que escribió don Concepción López. ¿Por qué el comisario muestra únicamente la nota que escribió la persona disculpándose y no se publica el reglamento donde se especifica que esto que él hizo no se puede hacer? Bueno, se lo dejo a su discreción. Le voy a rogar que nos comparta su opinión al respecto a este caso. Búsquenos en Facebook, somos Cicloperiodismo. Por favor, quiero conocer qué es lo que usted piensa. Ahora, mire, el tiempo se nos terminó. Le pido una disculpa. Yo les había ofrecido ver ya imágenes del Bicitour Nocturno de ayer precisamente, pero ya viene el noticiero La Nación con Eric Galindo. Le prometo tenérselo mañana. Por favor, téngame paciencia, pero este material tenía que presentárselo hoy mismo. Como ya sabe, siempre vamos procurando que la ciudad vaya mejor en bicicleta. Hasta mañana con Cicloperiodismo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias.